Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal. Yo soy Karen y en el video de hoy te tengo muchos chismes. Pues te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajito para que no te puedas perder de ninguno de mis videos. Tenemos videos variados, tenemos vlogs, así que si te gustan los vlogs te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando ya está un video nuevo. Y como ya lo viste en el título de este video, corté el cabello, bien bonito y está bien suavecito, vean, vean, vean. Pues muchas de ustedes en este momento estarán como que ¿Qué? 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 ¿Por qué se cortó el cabello? Lo tenía tan largo. Pues es que la verdad chicas, según me contaron por ahí que el cabello te quita demasiada energía y cuando está muy largo pues como que tu cabello va agarrando todos tus nutrientes y todas esas cosas. En sí tu cabello es el que tiene más energía que tú. Y pues por eso fue que me lo corté, porque con todos estos calores que me dan y todos estos males pues ganas de arreglarme lo tengo. Y esta fue la razón, la verdad es que me gustó muchísimo como me quedó. Yo tenía planeado cortármelo hasta aquí, más chiquito. Pero como yo solita me lo corto, pues me dio un poquito de miedo la verdad. ¿Qué tal no me queda tan bien como yo espero? Bueno, ya me voy a callar y si quieres pues ser parte de todo este chismecito en el día de hoy pues ponte cómoda que vamos a comenzar. La primera cosa que ya se dieron cuenta al principio de este video es que me corté el cabello. Muchas de ustedes chuleaban mucho mi cabello, pues lo tenía demasiado largo. Y decidí cortármelo porque me dan muchos dolores de cabeza y mucho calor. Pero todos estos males tienen un porqué. Como saben, yo soy mamá de dos niñas y pues llevamos ocho años de casados con mi esposo. Y desde antes de que nos casáramos, cuando éramos novios, siempre tuvimos planes de tener tres hijos. Nuestras niñas han sido muy planeadas, gracias a Dios, pues desde antes ya las deseábamos. Y pues tenemos dos nada más. Y estuvimos hablando con mi esposo y todo. Pues nada, decidimos tener ya el otro miembro de nuestra familia. Gracias a Dios, pues ya se dio. ¡Sorpresa! Estoy embarazada. Aún no sabemos qué será. Ni no estamos muy seguros de cuánto tiempo tengo porque pues todo fue muy raro. Pero ya unos días tengo mi cita con la ginecóloga. Así que vamos a ver cuánto tiempo tengo y todo ese rollo. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que le di la noticia a mi esposo y a las niñas. Si ven que tiembla mucho es porque estoy de un rando. Estoy tan contenta. ¡Un bebé! ¡Vamos a tener un bebé! No me pude aguantar. No me pude aguantar. ¿Vas a tener un bebé? ¡Sí, mi bebé! ¡Vas a tener un bebé! Vas a tener un little sister. Un little brother. ¿Te dijo que es un niño? No, no sabemos qué va a ser. Es una niña o una niña. Mami, vas a hacer un video. Pero es un secreto, ¿ok? Vamos a hacer algo especial para decirle a su papi. Deja eso. ¡No, no, 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 no. Como pueden ver estamos muy, muy contentos. ¡Quiero un bebé! ¡Quiero un bebé, que ella salga! ¡Uh, uh! ¡Oh! ¡Uh! ¿No querés que estoy? Te traje a la mano. ¡Wear! ¡Eh, madre! ¡Uh! La cara de la paluna puede estar jugando hasta abajo. Another one. Sí. Ana, ve el que es lo que hiciste. Porque esta abuela de zona. Por si habían dudas. Está todo sucio. Y subado. Mira como todo. Pues estamos bastante contentos. Porque pues era algo que deseábamos mucho todos. Y ya por fin se dio. Y la otra cosa que quiero contarles. Es que el equipo de Tribe Cosmetics. No sé pronunciarlo bien. Pero esta marca. Me. Pues tuvo la amabilidad de enviarme. Base es una CC Cream. Y venía junto con la esponjita para aplicarla. Está bastante suavecita. Y como pueden ver. Ya la he usado varias veces. Es de plástico. Pero tiene su aplicador. Lo hace bastante fácil. Y como ya se dieron cuenta. También me canso mucho estar hablando. Siento que se equivocaron. Fue con el tono. No sé. Siento que está muy. Oscuro para mi gusto. Pero. Pero. Ya viene mi vida. Y yo por fin me estoy arreglando. No. Se me ha de quedar ahora. Esta tiene agua. Ahí vamos. Como un mes que está solo. Solo en fachas. Ajá. Y pues ya. Estas fueron todas las noticias. Que tenía por contarles. Mi hermosa familia. Este. Espero tener más energías. Después. Para seguir haciendo más videos. El maquillaje que me hice hoy. Pues es bastante fácil. Sencillo. Es así como me voy a las reuniones de la iglesia. Y. Pues nada. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Recuerda. Que. Pues si quieres formar parte de nuestra familia. Y estar al. Tanto. Pues de todo lo que. Vaya. Aconteciendo. Con mi embarazo. Y todo lo demás. Tal vez como. Cuál es la diferencia. De. Tener un bebé. Acá en Estados Unidos. Y todo eso. A nuestro país. Porque la verdad. Es que hay muchas. Muchas. Diferencias. Pues déjamelo. En los comentarios. Y pues. También si quieres felicitarme. En los comentarios. Lo puedes hacer. Y bueno. Pues yo desde acá. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Por verme. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.